cómo mejorar la resistencia a la insulina por desgracia estamos en una época en unos tiempos donde la gran epidemia metabólica que existe en la sociedad avanzada es la resistencia a la insulina también llamados síndrome metabólico síndrome x vale es algo muy documentado a nivel científico y que acaba dando lugar a una diabetes tipo 2 que es la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina significa que los receptores que nosotros tenemos en la membrana celular principalmente de las células musculares pero que el resto de células menos algunas células que pueden funcionar sin necesidad de insulina con las células cerebrales o los hematíes se encuentran esos receptores resistentes bloqueados y cada vez que tomamos hidratos de carbono principalmente de índice glucémico alto el páncreas tiene que liberar mucha cantidad de insulina porque los receptores al estar cerrados no permiten la entrada de la insulina en dosis bajas entonces el páncreas cada vez tiene que ir liberando oleadas mayores de insulina para facilitar la entrada de la glucosa al interior de la célula porque la glucosa si se encuentra alta en el plasma sanguíneo nos genera oxidación nos produce alteraciones vasculares etcétera que es lo que le ocurre a un diabético entonces cómo podemos mejorar esta resistencia a la insulina y como consecuencia mejorar el metabolismo y mejorar todas las consecuencias que tiene la resistencia a la insulina como son elevaciones de colesterol de triglicéridos hipertensión sanguínea aumenta la producción de quistes incluso de tumores que están relatados científicamente en primer lugar la nutrición que nutrición tiene que llevar a alguien que ya tiene una resistencia a la insulina baja cantidad en hidratos de carbono de índice glucémico alto aquí encontramos la pasta blanca los alimentos refinados el arroz blanco la patata los zumos plátano todo lo que es la bollería industrial las pizzas etcétera todos estos alimentos nos provocan oleadas de insulina en nuestro organismo y hacen que constantemente los receptores de las membranas celulares se vayan cerrando a lo largo de los años llega un momento donde el páncreas cada vez que tomamos uno de estos alimentos tiene que liberar tal cantidad de insulina que el receptor cada vez se va resistiendo más hasta que llega un momento que el páncreas incluso puede flaquear y la persona acabar necesitando la inyección de insulina entonces nos decantaríamos la nutrición de la persona con resistencia a la insulina con alimentos de índice glucémico medio y bajo aquí encontramos todas las legumbres el arroz integral todos los alimentos integrales frutas verduras y evidentemente proteínas y grasas sobre todo insaturadas grasas que además nos van a facilitar la remodelación de nuevo de los receptores se ha descubierto como dietas ricas en omega 3 en omega 9 ricas en fosfolípidos nos pueden regenerar de nuevo la configuración de los receptores de la membrana celular para que los receptores vuelvan a ser sensibles a la insulina en segundo lugar podríamos jugar con varios suplementos naturales como es el ácido alfa-lipoico el ácido alfa-lipoico se ha demostrado que aparte de ser un antioxidante y un detoxificador hepático promueve la regeneración de los receptores de las membranas celulares a razón de 400 600 miligramos incluso podemos llegar a 1000 miligramos a lo largo del día el ácido alfa-lipoico funciona muy bien antes de los entrenamientos y en cierta hipoglucemia porque nos va a permitir además jugar con una aceleración de metabolismo y liberación de adrenalina al mismo tiempo que el ácido alfa-lipoico podemos jugar con el cromo a razón de 400 600 microgramos yo la misma cantidad que meto de ácido alfa-lipoico si es 400 600 miligramos lo meto en forma de cromo solo que el cromo es en forma de microgramos y luego en tercer lugar otro sensibilizador a la insulina muy bueno son los omega 3 si podéis en forma del aceite de crí porque toda esa grasa está en forma de fosfolípidos y no genera trabajo a nivel de la vesícula medial y finalmente la tercera la tercera necesidad que tenemos para toda persona que tenga resistencia a la insulina es el deporte qué deporte el anaeróbico principalmente se ha descubierto como personas que realizan exclusivamente ejercicio aeróbico correr ciclismo ejercicios donde incluso estoy perdiendo masa muscular acaban desarrollando resistencia a la insulina pese a estar quemando constantemente son personas que pueden ir al gimnasio no paran de hacer aeróbicos no paran de correr incluso dos sesiones al día cada vez más kilómetros y sin embargo lo que está ocurriendo en esas sesiones espartanas de ejercicio es que se está degradando y se está consumiendo la masa muscular y sabéis que la masa muscular es la que nos determina la tasa metabólica basal la que nos permite determinar cuánto se quema en estado de reposo y donde más receptores a la insulina tenemos es en las membranas celulares musculares si nosotros rompemos músculo el organismo no va a poder jugar bien con los hidratos de carbono y con los picos de insulina entonces necesitamos desarrollar masa muscular haciendo pesas evidentemente haciendo crossfit haciendo idealmente ejercicios de alta intensidad funcionales vale de esa forma vamos a acelerar el metabolismo pero vamos a construir masa muscular y vamos a regenerar esos receptores en la masa muscular entonces recordar resistencia a la insulina que a partir de los 30 a 35 años existe una oleada muy alta en europa y en eeuu tenemos que determinar una alimentación una nutrición baja en hidrato de carbono de alto índice glucémico suplementos naturales como es el ácido alfa-lipoico el cromo y el omega 3 y deporte priorizando por el ejercicio anaeróbico y de construcción muscular